...que se está trabajando y que podría ya ser tratado el próximo jueves en la sesión legislativa de la Honorable Cámara de Tucumán y en este caso de la Ley del Picódromo. ¿De qué se trata? Junto al doctor Jorge Rodríguez Robledo lo vamos a conocer. ¿Cómo está doctor? Buenos días. Buen día, el placer de estar acá con vos, con todo el equipo la verdad y compartiendo con la gente que los sigue, que los acompaña y todos los días se informa y se entretiene, ¿no? Bueno, Jorge, ¿de qué se trata esta ley que se impulsa o que se está tratando de impulsar para que sea tratada el próximo jueves? Bueno, en realidad este miércoles se va a tratar en la legislatura de Tucumán. Recién me lo confirmaban telefónicamente que se incorporó como uno de los temas y la verdad que te da alegría el hecho de que tengan en cuenta este proyecto en el cual con el espacio que represento hemos llevado el 4 de abril de este año a la legislatura en virtud del poder peticionar a las autoridades. Tiene un dictamen favorable en la Comisión de Deporte, también en la vista que se le ha corrido a la Secretaría de Estado, a la Secretaría de Deportes de la provincia, que ha dado un dictamen favorable a que se realice y se lleve adelante esta ley que viene a dar claridad en Tucumán, que viene a sacar de la oscuridad una actividad que se viene llevando hace muchos años en la provincia de Tucumán y ayer domingo... Estamos observando recién las imágenes de lo que ha sucedido allí en el Parque 9 de Julio, ¿no? Sí, hemos hecho una convocatoria a todos los amantes del deporte motor, más de 400 personas se han autoconvocado, han venido espontáneamente con sus autos a participar en la recta del ex autódromo de San Miguel de Tucumán, en donde a las claras se muestra la voluntad y la decisión de los ciudadanos de poder legalizar esta actividad, ampararse dentro de la legalidad para la práctica deportiva, en el reconocimiento de esta categoría dentro del deporte motor. Acá lo que nosotros buscamos es erradicar y que se termine la utilización de la vía pública para hacer estas destrezas de velocidad, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio en sí de poder aplicar ya a través de una ley este deporte? Bueno, llegar a la ley este miércoles, después del debate, con los 49 legisladores en pleno en la Cámara, va a generar lógicamente el paso siguiente que el gobernador pueda vetar o no esta ley. Nosotros estamos convencidos de que en lo que respecta al sustento intelectual como jurídico de esta presentación va a llevar a que tengamos ley en Tucumán, que se pueda publicar y de ahí que los municipios se puedan adherir a esta ley. Yo ya conversé con algunos intendentes, hay dos que están muy interesados en poder llevar adelante la construcción de lo que va a implicar este picódromo para Tucumán, en donde con reglas claras en la intervención también que tiene el Estado por la Secretaría de Transporte y Seguridad Vial, la Secretaría de Deporte, que son los que van a reglamentar y van a generar el control por parte del Estado en esta actividad que se va a desarrollar por el sector privado en Tucumán y que va a generar también fuentes de trabajo en la provincia, un atractivo turístico, visita. ¿Cuál sería el lugar asignado? Hoy estamos conversando con el intendente de Famaillá a los fines de poder llevar adelante este picódromo dentro de lo que hace a la geografía de Tucumán, pero también vamos a insistir para que en el ex autódromo de San Miguel de Tucumán, en donde hay una tribuna que puede contener 7000 personas, una recta, en donde hoy quizá la decisión política es tornar para circulación de bicicletas, bueno, no olvidar al deporte motor, ¿no? Doctor, y dentro de esta ley de la creación del proyecto, ¿se van a fijar velocidades? ¿Va a haber estas reglas que usted marca? ¿Va a tener que haber una emergencia en el lugar? Sí, como bien vos lo decís, dentro del proyecto está establecido que va a existir bomberos, va a estar la policía también en un control preventivo en lo que va a ser la circulación y control de documentación de los vehículos, mecánicos especializados para hacer el control previo a los vehículos, un seguro de conductor y un seguro de espectador para las personas que van a participar, la familia que se va a congregar, que se va a invitar, los amigos, esto es una fiesta para toda la familia y muchas veces uno dice que Tucumán no es tan solo el fútbol, nos remitimos muchas veces a buscar esta iniciativa a través del deporte, pero aquí hoy el deporte motor también convoca mucha gente una movilidad importante para la economía. Ayer en el Parque 9 de Julio con más de 400 personas quien vendía achilata, por ejemplo, algodones, sándwiches, gaseosa, personas que viven de su tarea habitual en el día a día, generan un movimiento en la economía, el consumo local, y acá lo importante es que los legisladores de Tucumán y los distintos espacios políticos entiendan que acá el rédito político no se lo lleva una persona o un partido político, sino que el rédito se lo lleva Tucumán, Tucumán es la que va a ver los beneficios y es por ello que tiene que ser ley cuando se trate este miércoles en la legislatura. Bueno, vamos a seguir muy de cerca entonces los pasos que continúan en la legislatura y después lo que sucede, porque bueno, sí hay que reglamentar y sacar de la oscuridad, como decía, esta disciplina que es tan importante que por allí clandestina en muchos de los lugares, va a ser importante sobre todo en materia de seguridad. En materia de seguridad es muy importante y quiero aprovechar para agradecer al Ministerio de Seguridad de la provincia que también dispuso este domingo cuando se ha llevado adelante este evento de móviles de la policía que han estado precisamente para dar seguridad a todos los participantes de este momento que se ha vivido en el Parque Nueve de Julio. Gracias doctor, buenos días. Por favor, gracias a vos. Ahora también tenemos esta propuesta de...